A como estaba esta aula, estaba en malas condiciones, que a nosotros nos daba pena, verdad, que los niños estuvieran aquí, pero mire, gracias a Dios, vinieron a darles su remodelación y está muy bonita. De mi parte y parte de la comunidad, les agradecemos. Ahora, gracias al quinto programa de apoyo que el Ministerio de Educación impulsa para el mantenimiento y reparación de la infraestructura de los establecimientos públicos del país, no menos de 173 alumnos de preprimaria y primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta número 785 de la aldea Pie del Cerro del municipio de Palencia, han sido beneficiados con la mejora de la escuela. En estos momentos yo les voy a mostrar a ustedes qué material era hasta el año pasado que conformaba el aula, que en este 2019 ocupa sexto primaria. Como ustedes pueden ver acá, este era el material que estaba en el aula, pues con mucha pena, nosotros cada año nos despedíamos con que ya no veníamos a encontrar el techo en su lugar, puesto que ningún material estaba bueno. Gracias al Ministerio de Educación y gracias a Dios también de que se logró el cambio de techo, no sólo del aula que se había establecido, sino también de la cocina, así como de los baños y el reemplazo de canales en las áreas afectadas. Este establecimiento es una de las 2.941 escuelas que han sido remozadas por el Ministerio de Educación, el cual ha contribuido para mejorar las condiciones de los estudiantes.